Música Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Subnautica Below Zero Y contemplad mi cúpula de cristal, eh? Que pasada tío, de verdad, mola un huevo Que vamos a hacer hoy gente? Hoy vamos a ir a hacer la moto de nieve, ok? Vamos a hacer dos cosas hoy, vamos a hacer la moto de nieve y vamos a hacer esto que tenemos pineado ahí, que me olvidé Esto nos servirá para arreglar el puente, entonces primero vamos a tener que hacer, da igual lo que hagamos Porque aquí realmente tenemos los cuatro de aerogel que nos hacen falta, bueno aquí no Tenemos cuatro de estos y luego las semillas de estas, vale? Las semillas que se pillan en un segundo Vamos a hacer el tema este, porque así ya lo tendremos hecho Y con esto, luego nos centraremos en hacer la moto acuática La moto, ah, la moto de nieve, a ver donde está, aquí, la moto de nieve Era uno, no solo? Ahí está, vale, con esto nos vamos a hacer esto La moto de nieve hay que hacerla, obviamente, en una superficie No, no podemos hacerla aquí La moto de nieve hay que hacerla en la superficie de nieve, básicamente Ok, espérate que ya me iba a la otra entrada y no es así Vamos a hacer, primero que todo, a ver esto era Cojones, esto, aquí, aquí, aquí Vale Lo tenemos, el fluido hidráulico, creo que solo nos faltaba uno, no? Vamos a dejarlo aquí de momento, acordémonos que está aquí Cómo está esto, por cierto Ah, 18 y 37 sal, vale, perfecto Esto también cómo está Esto va funcionando a tope siempre, no? Vale Ah, por cierto, otra cosita que me gustaría hacerme es la nevera, tío Me haría ilusión, la verdad Lo que no sé es dónde ponerla Aquí la podemos poner ¿Cómo se hace? Espera, necesito el fabricador, verdad? Esto de aquí, ¿dónde coño está? ¿Cómo se hacía la nevera? Ah, mira, es esto Plateforma de Snowfox Esto se necesita para poner encima de la nieve Y luego, encima de esto, se hace la moto Que no sé qué nos pide A ver, aquí tenemos la nevera Vidrio y titanio, dos Ola, tú, qué grande Ah, bueno, tampoco lo es tanto A ver, espérate Vamos a colocarlo aquí, a ver Da igual, aunque esté un poco separada, tampoco pasa nada, ¿no? Vidrio y dos de titanio Vidrio y dos de titanio Y lo tenemos hecho Sacar esto Perfecto Y ahora simplemente, pues es ir a pescar, por ejemplo Bueno, pescar o guardar semillas Pero bueno, la semilla es una chorrada Porque las semillas se conservan hasta que las coges Vamos a pillar esto Vamos a empezar a pillar peces y los dejaremos ahí Creo que lo que voy a hacer va a ser Básicamente pillar aerosacos Porque es lo que más voy a usar Realmente a nivel de consumir Porque al consumir comida Ya consumo semillas y patatas chinas y todo esto Realmente los aerosacos van bien para un caso de emergencia Que no tenga agua o lo que sea Pues tenerlos conservados ahí Para hacer agua cuando quiera Otra fuente más de agua Aunque sea un agua mierda Pero es agua, al fin y al cabo Tú, ven aquí Vamos a pillar todos los que podamos Vale, a ver cuántos tengo No, tengo unos cuantos Vamos a sacar estos ahí No creo que haga falta pillar Mira, otro Y ya los vamos a colocar ahí Vale Ahí estamos Vamos a colocarlos estos Para que no se jodan Supongo que A ver Pero esto Esto no se jode O sea Me estás diciendo que no se jode Sin cocinar Bueno, supongo que sí, ¿no? Vamos a colocarlo aquí Vale Vale Supongo que ya vale, ¿no? Lo dejamos aquí por si acaso Pues así tenemos los aerosacos ready Para cuando tengamos que hacer agua de emergencia O lo que sea Vamos a guardar el cuarto este Que hemos pillado ahora He pillado cuarto un poco de todo Esto He pillado cobre He pillado titanio Que por cierto Todo esto lo vamos a necesitar ahora La sal no sé dónde ponerla, tío Es que la sal no Es que ya no me cabe aquí, tío Esto me lo tendría que llevar Para la nieve Aquí no hace nada esto Esto al final Lo que hace es Combinarla con una bola de nieve Esto me lo voy a llevar Porque aquí no hace nada O sea, esto es para llevárselo Cuando vamos al Ártico, por ejemplo Pues lo combinas No lo he probado, ¿eh? Me gustaría probarlo hoy A ver cómo funciona Esto por lo tanto Nos lo vamos a llevar En el traje Vale, lo vamos a poner en el traje En el almacén que tiene Hostia tú Que tenía guacheta aquí también Vale, bueno Las bengalas me las puse aquí Porque realmente ¿Sabes? Cómo no Tenía que caer Vamos a guardar la vida ahí Que la vida realmente No uso nada Vamos a colocar esto aquí Entonces para la plataforma De la moto Era un kit de cableado Y titanio Si no me equivoco Mal Si no me equivoco La moto no sé qué nos pedirá La historia es que tenemos que Ir a probarlo Ir a instalarlo Y veremos a ver Cómo lo hacemos Esto Hay un montón de cosas Que podría hacer Y no hago, ¿eh? Bueno Vámonos a la zona de Omega no Plataforma de De centro robótica Fi No SunTrack ¿Qué coño hace el SunTrack ahí? No No entiendo ¿Por qué está el SunTrack ahí? Ah, bueno Porque lo dejé Es verdad Para marcar primero la zona Ahora ya tenemos la baliza Y todo ahí posta Tendríamos que ir a buscarlo No sé si ir con el traje Ah, por cierto Es verdad Teníamos Habíamos desblocado El traje Térmico, tío Pelaje de acechante De nieves ¿Y esto cómo cojones Pillo esto, tío? Es que todo me pide esto Supongo que matando Un bicho de estos No lo sé, tío La verdad es que Me dio pena, tío Darle una hostia Al bicho este Con el traje Voy a irme con el traje Voy a irme con el traje Sí Me dio penita, tío Me dio penita Porque Bueno A ver Tampoco creo que sean Tan mala gente O sea, te siguen Pero no No son muy Hostiles A ver ¿El puente dónde era, tío? Puente Para allá Vamos para el puente Vamos a instalar La plataforma de la moto Que es donde Básicamente Lo vamos a tener que usar Guay De puta madre Entonces La plataforma Creo que la pondremos Por aquí Sí La pondremos Pues aquí mismo, tío A ver Vamos a crearla Esto no va aquí Cojones ¿Y dónde va esto? Encima del agua ¿Qué dices? ¿Dónde va esta mierda? Ah, vale Ahí sí que me deja Me ha dejado Ahí No sé por qué Pero aquí Pero vale Bueno, ahora ya no Ah, vale Ahí What the fuck ¿Qué es por Ah, es por proximidad? Ah, vale Tengo que estar lejos Para hacerla Vale, pues entonces Vamos a ponerla así Aquí Justo Vale ¿Y esto qué? Magnetita, tío Magnetita Ok A ver, un momento Antes de lo de la bola de nieve Ah, lo del ¿Esto cómo es, tío? Mierda Tengo las Las de esto aquí A ver, ¿cómo es esto? What the fuck Ah, no Espérate ¿Y esto cómo cojones Se combina? ¿Cómo mierda? Espera Que me estoy congelando ¿Cómo coño Se combina esto? Pues me acabo de quedar Todo loco, tío ¿Esto Puedo ponerlo aquí? No ¿Voy a ponerlo En el 4? A ver No, pero esto Es para tirarla, tío Esto es para tirarla, tío Pues no sé Cómo combinar Las pastillas No tengo la más remota idea Bueno, no me importa mucho Ya lo miraré A ver Esto Nos faltan Dos de Magnetita Dos de Magnetita Esto no lo puedo pinear De ninguna manera Es una moto y flota Batería Aceite y titanio Vamos Vamos Voy a dejar el traje aquí Voy a ir Voy a ir mejor Voy a ir más rápido Creo No he salido del agua En todo el viaje Hacia aquí Vamos a pillar este aerosaco Este también Y este Ok Vamos allá Dos de Magnetita Una batería Un aceite Y un titanio ¿No? Vamos a colocar Todo esto aquí Pues no sé cómo funcionan Tío las pastillas Estas, tío No tengo ni puta idea Esto tal vez Me lo vaya a beber ya Vale, guay Y aquí vamos a pillar Esto y esto Vale, guay Y guardaremos La sal La sal aquí al final No sé A ver Magnetita ¿Dónde la guardé? Ahora que esté En el traje pron ¿Sabes? Pues no Yo lo digo en coña Pero Ah no, está aquí Eran dos, ¿no? Dos de Magnetita Uno de aceite Una batería Batería Y uno de titanio Bueno, ahora lo miraremos Igualmente No desesperéis Podemos mirarlo aquí En principio Hostia, esto del marcador De ruta También está interesante Esto sirve Para ir dejando Un rastro Para volver luego Por si te pierdes Y estas movidas ¿Dónde está aquí? Vale, está todo Perfecto Perfecto Pues entonces ya me podría llevar El Es como se llama esto Esto de aquí Me lo puedo llevar Para arreglarlo Y esto no sé Ya lo miraré Me podré hacer la moto No sé si Bueno va Voy a esperar A que se descargue Un poco más lo otro ¿Qué más me falta, tío? Lo del traje térmico Hostias Es que estaría de puta madre Para no tener que ir El traje, tío Porque es que igualmente Con la moto Voy a congelar ¿Cómo demonios Pillo el pelo De acechante? Yo creo que es Matándolo, tío Vamos a probar Pero vamos a tener que ir Con el traje Combínalo con una bola De nieve Planta de jarrones Carcha Joder, ¿en serio, tío? Combínala Curioso A lo mejor se hace aquí esto No La única forma De hacer agua Es No sé, tío No tengo ni idea Bueno, vamos a beber Y venga Ahora sí que nos vamos Nos vamos para el puente Otra vez Amigo Acabo de mirar Cómo se consigue el pelo Y no es matando Un acechante Es hacer una movida Increíble Bueno, antes de nada Hostia, tú, mira Los peces Los mirones estos, tío Que están aquí Vamos a hacer antes esto Vale, que tengo ganas Luego ya haremos esto Por cierto Habíamos dicho Que la La Snow Fox Sería Green Fly ¿Verdad? Me moló, tío El nombre Vamos a poner Green Fly Porque vuela Bueno, no vuela Pero casi Mira, chaval Perfecto Vamos a ponernos aquí Y ahora Aquí se puede personalizar Como siempre A ver Green Fly Vas a colocarlo Bueno El color Va a ser verde Obviamente Verde Interior Yo que sé, tío Amarillo Bueno, esto Esto no es amarillo, tío Qué cojones Tú fíjate Que este Tiene un color Completamente distinto Al que estoy seleccionando ¿Sabes? Y Ya está, ¿no? Qué guapa, tú A ver Uhhh Guau, qué pasada, tío Con el Con el mayúsculas Das impulso Guay Muy guapo La verdad Y ahora aquí Vamos a colocar esto Listo, ¿no? Lo tenemos Vale Antes de cruzar aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Hacernos el traje térmico ¿Y cómo lo vamos a hacer? De acuerdo Pues he estado Como digo Mirando A ver cómo Tenemos que hacer esto Para pillar El pelo De acechante No basta Con matar A un acechante Y pillarle el pelo Que sería la parte más Entre comillas Fácil, no Me tengo que complicar la historia Y hacer otra movida Súper rara Tengo que crearme Que por suerte lo tengo El El penguinito espía ¿Os acordáis Que pillamos Unos Unos En el centro de robótica Pillamos un Un diseño Para hacer un penguinito espía Que era como una especie De diseño Que hizo nuestra hermana Para espiar Básicamente A ver dónde está Estaba por aquí esto Penguinito espía Vamos a marcarlo Y esto también Robot de observación Por control remoto Con este robot Podéis Tenéis que ir Con este robot Controlando vosotros A distancia No alejarse mucho Porque perdéis la señal Ir con un penguino A una guarida De estas bestias Y pillar pelo Con la bestia viva La vista La bestia muerta No sirve ¿Vale? O sea Tiene que ser viva Entonces Es una movida Tenemos que crearnos Primero esto Por lo tanto Esto no sé si Aquí tiene algo Yo Quiero Quiero ir al Almacén Tío Pero porque me hago daño Al salir del traje Dame esto Esto No tengo ni idea Esto Me lo voy a guardar aquí Porque Realmente no sé Que me funciona Y voy a ir Por la Por cierto Si os lo preguntáis Por el agua No puedo No puedo llevarme La moto Tome conmigo Por el agua No puedo llevarme La moto Necesito Necesita que esté Encima de la nieve Al menos creo Al menos era así antes Vale Vamos a ir a casa Vamos a hacer el penguino Y el mando a distancia Lo que no sé Es como va No he visto nada Simplemente lo he leído Como es el Para pillar pelo Es que yo creo Que es necesario El traje térmico Más por la zona Que vamos Que no podemos ir Siempre con la moto A ver Con la moto Podemos ir Pero es un rollo Porque también te congelas O sea que Así nos quitamos Un poco de A lo mejor te baja igual Pero te baja más lento No sé Vamos a poner a cargar La batería del Siglight Bueno esta batería A lo mejor la podríamos usar Para La podríamos usar Para Para lo que se Viene A ver Vamos a hacer Tal vez primero Lo del marcador de ruta Ya lo tendremos hecho Ya que estamos A un material de hacerlo Vamos a hacerlo Venga Vamos a pillar Uno de estos Y ya podemos hacernos El marcador de ruta Que esto ¿Dónde es? ¿Aquí? No Esto es aquí Ok Perfecto Y esto nos va a ayudar Muchísimo A donde vamos Porque es todo igual ¿Vale? Que susto Me he pegado Es todo igual La zona donde vamos Por cierto Claro Obviamente Pues esto está Está descargado Tío Pelaje de acechante Tengo uno Lo que podríamos hacer Es alguno ¿No? Alguna historia De estas ¿Qué podría hacerme Del traje? Pues mira Vamos a hacernos Da igual Lo que hagamos Si lo vamos a hacer Igualmente Vamos a hacer los guantes Vamos a hacer los guantes Los guantes se hacen aquí ¿No? Sí Ahí está Guantes térmicos Los tengo puestos Ok Perfecto Está bien Lo que pasa es que Claro Obviamente Me voy a tener que quitar El reciclador Cuando ponga Ponga el casco Pero no hay problema Porque total Sobre la superficie del agua Tampoco uso esto Marcador de ruta fuera Vale Entonces nos falta Un kit de cableado normal Este es avanzado ¿No? ¿No te sirve el normal? No Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Kit de cableado normal Los de titanio Dos de titanio Una malla de estas De fibra Esto lo teníamos por aquí Sí Y luego Una batería Kit de cableado Y una batería Y esto ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace por aquí? ¿Dónde se hace esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Módulo de salto de Snowfox La configuración de PurpleSesto Permite dar saltos cortos En el terreno Hostias Esto no está mal Bueno va Vamos a hacer esto Primero Y ahora Uno de titanio Y un alambre de cobre Vale Y ahora Cobre Alambre de cobre Y uno de titanio Solo tengo uno Ah no Lo tenía aquí Vale Venga Vamos a hacer el alambre Vamos a hacer esto A ver cómo funciona Tío Esto nunca lo he hecho Lo que sí que voy a hacer ahora Es Lo del Módulo de salto de Snowfox Tenemos los materiales suficientes Módulo de salto era con qué Quince de cableado Y dos de titanio ¿Dos de titanio? Sí Dos de titanio Vale Pues dos Esto Y dos de titanio Venga Lo tenemos Puta madre Así nos va a ayudar bastante Bueno esto esperemos que se vaya cargando Bueno vamos a pillar otra Porque no tengo espera A ver cómo funciona esto tío La verdad Pero me interesaría Me interesaría saber cómo va tío Voy a beberme esto Y a comer patatas chinas Bueno vámonos para el puente otra vez Y miraremos a ver si encontramos alguna guarida de estas bestias Y a ver cómo funciona el tema de Pillar el pelo Porque telita eh Telita que Bueno a ver supongo que lo han hecho para que no tengas que matarlos La verdad es que está bien Y que sea más complicado Porque a ver Realmente con el traje pro le pegas un par o tres de hostias y está muerto Entonces sería mucho Mucho más fácil pillar el pelo De esta forma te obligan a Primero a pillar el plano este Que yo no sabía que se necesitaba para esto Y ya lo tengo por suerte Y espérate que voy a cambiar el color de De esto Voy a ponerlo Me cago en todo tío Que susto Que coño ¿Quién me ha dado? ¿Quién ha sido? ¿Estos están muertos? Ah no están vivos ¿Quién coño ha sido el troll? Que susto me ha pegado tú Justamente llego y anochece Puta madre tío Bueno A ver Voy a quitar algunas balizas De momento Voy a quitar algunas balizas Porque estoy a tope de cosas tío Esto no El omega Sí vamos a quitar algo tío Es que tengo un montón de movidas Ok Pues no sé dónde ir exactamente ahora Vamos con la moto Venga va Ay por cierto El módulo de salto El módulo de salto ¿Dónde va? El módulo de salto ¿Dónde va tío? Accede a mejoras Vale Supongo que es esto ¿no? Vale Bueno a ver Vamos a ver si encontramos ¿Dónde había acechantes tío? A ver Había un sitio donde había acechantes Era A la zona del centro de robótica No lo sé Ah pero aquí no me congelo No me congelo La moto no me congelo Entonces vaya chorrada tío El Vaya chorrada el traje ¿no? Bueno el traje A ver No es una chorrada Te puedes ir bien Por si quieres ir andando Pero Pero no me bajo la temperatura Estando con la moto Esto es una chetada No sé si es que es la moto O es que estoy en la cueva esta No 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 Porque me bajaba la temperatura Cuando he salido De la Bueno tú What the fuck Ah pues mira que fácil Tú llegar al centro De robótica A ver Ahora hay que encontrar Un bicho de estos tío A ver si por aquí Hay alguno Hostia no veas Como le baja la vida Al bicho este Joder Le baja un montón tío 80% ya de La energía no La energía va bien Y el modelo es alto A ver tampoco es que sea La re hostia Pero bueno No está mal No está mal No está mal Molaría tío Que podré hacer un turbo Más 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 rato tío Creo que era por aquí A ver un momento Es que no sé tío Ey Espérate ¿Qué pasa? Esto es una Un indicativo De que puedo poner Puedo llevar un pingüino Aquí no Porque hay un pingüino Aquí básicamente Hostia lo tengo Vale Entonces mira mi sombra A ver ¿Cómo va esto? Ni puta idea ¿Cómo va esto? Vale ¿Y esto? ¿Esto cómo va? Control remoto Asignar exceso rápido Ah vale Ya estaba Ah que guapo tú Q para autodestruir Que cojones Hostia que raro tío ¿Puedes pillar cuarzo? Hostia que pasada tú Pero es que el ratón no Bueno claro El ratón no gira O sea va como los antiguos No ponéis ¿Eh? Aquí tenemos cuarzo Bastante cuarzo Pues no tenemos acechantes Ok Vale 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 ¿Y cuánto tengo? A ver Qué guapo tío Ah vale Mira Ahí a la derecha sale el inventario Aquí a la derecha sale el inventario Y esto es magnetita Vale Se supone que ya no puedo llevar nada Más ¿No? Vale Mírame Mírame tú Mírame Ah puedo hacer fotos ¿Qué coño? Hostia hostia que puntazo tío Nivel de compañerismo ¿Qué es nivel de compañerismo? Y valor de infiltración ¿Cojones? Vale A ver ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de este modo? Un selfie Unidad En línea Con distancia Dos metros ¿Pero cómo salgo de aquí? Ah vale Con la E Qué grande Qué grande tío Muy bien ¡No! Fuck A ver Me estoy congelando Lo sé Pero bueno Ahora ya está A ver Vamos a buscar acechantes Por aquí había Recuerdo yo Que encontré alguno No lo sé Mira Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Vale Lo que no sé Es yo cómo hacerlo Sin que me vea ¿Me puede ver? ¿Cojones? ¿Dónde está? Vale Vamos allá Vamos a ver ¿Me puede ver? O sea Sí pero no Cuidado que viene a por mí Qué está haciendo Qué está haciendo Qué está haciendo What the fuck Wow 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 Te quedas ahí Ah vale Puta madre Vale 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 Corre Pilla todo el que puedas Ah ya no puedo más Vale 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 Perfecto Grande Qué guapo Está el sistema este Tío Cómo mola Esto no lo probé jamás Tío A lo mejor estaba Pero no Nunca lo hice Porque el traje no Sabéis Hostias Tío Oh Nice Vale a ver Qué necesito para hacerme lo otro Vale Necesito el traje térmico Que son dos Y luego el casco Que es uno Pues ya lo tenemos todo Nos vamos pa' casa a hacerlo Grande pingüino Solo sirve pa' esto Bueno a ver No Pa' esto solo no Pero Para Para pillar otras cosas Está súper bien Tío También Así que nos vamos Nos vamos a hacer el traje Wow Nos vamos a hacer el traje Qué bueno tío Me lo haría una mejora de De turbo tío De la snowfox Probablemente este Probablemente este A ver Por dónde es Es por aquí Venga Vamos a colocar esto aquí Perfecto Grande snowfox Ya vendré a por ti No sé si Ir con Ir a buscar el submarino Dejarlo en casa O cómo Qué hacemos Bueno el traje Lo voy a dejar aquí Pero voy a pillar las cosas What the fuck Tío de verdad No sé por No sé por qué Pasa esto tío Veis Estas movidas no molan A ver voy a Llevarme el agua No me pa' casa Hacer esto Ey espera Tú me llevas algo Grande 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 Ah que bien Que simpático Es que he visto Que me estaba siguiendo de lejos Me estaba llevando No sé Me ha parecido Que me llevaba algo Vale Pues vamos a hacernos esto tío Que lo tenemos ya Más que hecho Voy a quitar la baliza de Qué era La de Algo importante No Dónde es Sala de control No a ver La de SOS Está fuera Mueve de estación delta Glaciar No esto Esto lo necesito Lo de la Plataforma de aterrizaje No lo sé Realmente Algo importante No sé qué cojones era Vamos a dejarlo por un momento Y lo otro sí Tendría que ir a buscar el submarino tío Lo tengo abandonado allí Y siempre es mejor ir en submarino Que ir con esto Pero bueno Es que hoy me quiero centrar En explorar la zona Del otro lado del puente Que me acuerdo un poco De De lo que había Pero no sé exactamente Qué hay O sea Yo recuerdo algo Pero solo esto Así que veremos Tendremos que usar también El El módulo este De De poner Las migas de pan Para que nos entendamos Para regresar bien Porque es una zona Bastante liada Sería Casco Y El traje Puta madre tío Retrasar Eso es lo que Lo que quería saber yo Retrasar No es que sea Para siempre Pero bueno Siempre puede ayudar Un montón A ver Lo he desbloqueado Vestida para la ocasión Exacto Nunca mejor dicho Vale A ver cómo se comporta Vamos a guardar también Qué llevo encima El pelo este Acechante Que me sobra Lo vamos a dejar aquí No se sepa nada más tío Curioso Es que no sé Es que no sé realmente El pingüino Si llevármelo Tío Bueno Me lo voy a llevar Ya que es la novedad Me lo llevo Voy a comer algo Vamos a pillar esto Perfecto Vamos a beber otra Venga 100 100 Cadena 100 Esto lo dejamos por aquí Esto ya no me cabe nada tío Voy a tirar la sal aquí Y venga Nos vamos para el puente Nos vamos para el puente A ver cómo funciona El tema de La sal fuera Cómo funciona El tema De marcar el sitio De marcar El sitio Por donde pasamos Porque realmente Creo que es bastante útil Para la zona que vamos Vale Acabo de ver también Cómo se hace Lo de la nieve Lo del agua Es mucho más fácil De lo que hacíamos nosotros Es simplemente Con la voz Con la bola de nieve Equipada en el inventario Dar doble clic Encima de lo que es La purificación de agua Y ya está No hay que hacer nada más No se me ha ocurrido No sé si teníamos aquí pastillas Creo que las No, creo que no Las devolví todas A base Porque no Pero bueno Tenemos agua Tenemos Tenemos 3 de aguacheta De momento Ya lo probaremos Esto más adelante Así que vamos allá El problema es que me va a dar La noche otra vez Macho Yo no sé cómo cojones Lo hago Que siempre Que tengo que explorar Si me da la noche Let's go A ver Un momento Baja Pero joder Tío No tiene punto de comparación No tiene punto de comparación Tío Vale Vámonos Vámonos Por el puente A ver qué encontramos No me acuerdo bien Me acuerdo de una cosa Pero nada más Nada más A ver Aquí qué tenemos Y empezamos con las bengalas Bueno Esto me proporciona calor Si no También Ah no Calor Ni hostias Párate aquí Al noroeste Noroeste O sea Para allá Vale Aquí nos avisan Os lo he dicho Tío De esto es precisamente Lo que me acordaba Porque impacta A ver Vamos a hacer una cosa ¿Cómo va esto? Vale Ponemos esto aquí Y ahora Es que tú mira Cómo es esto ¿Sabes? Vale Las flechas Ah Qué guapo Tío Lo puedo recoger Cuando quiera No bueno Así ya está bien ¿Y cuántos puedo hacer? Los que quiera Not bad Pero esto molaría Tío Poder hacerlo Con la O sea Montado en la moto Tío Y no puedo Bueno No pasa nada Ahí tenemos una base Aquí tenemos una base O algo No sé qué es Vamos a ver ¿Qué tenemos? Agua Vale Vamos a poner la linterna Y ahí tenemos Una PDA ¿Hacemos algo para escanear? ¿Alguna receta cheta? Mira esto Golpeador Golpea cosas What? ¿Esto pa' qué es? El golpeador es un artefacto Siempre que envía impulsos sónicos De alto impacto A través de una base Tetrapodontagrándulas Potencialmente a los posibles Amenazas subterráneas En un área reducida Un disco lastrado Se extiende Desde lo más alto El dispositivo Y se impulsa Hacia la superficie En una cadencia Isocrona El golpeador Con dolor de cabeza Incluido O sea Ah Esto es para evitar Justamente estos bichos Que son los que están Bajo el hielo Bueno Evitar Evitar que molesten ¿No? Porque recuerdo que era Eran muy molestos Tío A ver Baterías del golpeador Omar en nombre del equipo de Delta Contra Maestre Joe Escribo este mensaje En nombre de todo mi equipo minero Cada día nos jugamos la vida En este maldito territorio Cuando aceptamos esta misión No se nos ha advirtido Los peligros Que entrañarían Los gusanos de hielo Perdimos a más de un quinto En el equipo Antes de que la Terra Hiciera nada al respecto Seis de nuestros amigos Tuvieron que salir del planeta En una cápsula de emergencias Se supone que Marcus Iba a retirarse Antes de esta misión Pero pareció ensartado A manos de un gusano de hielo ¿Has visto alguna vez Un gusano de hielo empalar a alguien? Estos golpeadores De la compañía de desarrollo Son una solución temporal Vienen de maravilla Pero para distraer Los gusanos de hielo Cuando tienen batería ¿No pretendéis que sirve algo Cuando las baterías Se hagan tan rápido Es posible enviarnos Baterías de recambio Con un poquito de energía Podremos hacer muchas cosas Es decir ¿Y esto como ¿Cómo demonios se hace, tío? Es esto Golpea cosas Bueno Parece ser que tampoco Es la hostia Porque te pide muy poco Para hacer esto Bueno, a ver, poco Como si fuera poco La magnetita Bueno, la magnetita No sé dónde pillarla La pillé ahí Por aquí Pero no sé dónde Bueno, a ver si amanece, tío Y vamos a dar una vuelta Espera, ahí tenemos otra PDA En relación con estos túneles De amor-odio Son maravillas creadas Por el poder de los gusanos de hielo Nos llevaría días enteros A trabajar En cantidad de gente de hielo Que ellos trituran en un momento Su mecanismo de construcción Es increíblemente eficiente Un poder con el que Anterra solo puede soñar Los gusanos se descubren Yacimientos ricos en minerales Y medida que van avanzando Pero atravesar la superficie Es muy arriesgado Y hemos perdido a muchos No logro entender Por qué tenemos que quedarnos En esta área de glaciar Concretamente No puedo esperar A salir de este infierno El lado es igual Espero que disfrutando Una realidad de paz En copa Que por cierto Donde yo tengo puesto Omega Sabéis Lo que puse yo de Omega Es copa en realidad Es la excavación copa Omega es Donde pillamos El reactor nuclear creo O no sé En una de esas bases Que encontramos random Pero donde yo puse Omega Es No es Omega Vale Está amaneciendo Vamos a ver Cómo 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 va esto El problema tío A ver Es que veis Ya no sé ni dónde vengo Vengo de ahí ¿No? Es que te puedes perder Muy fácilmente tío No ¿De dónde vengo yo? Es que casi no se ve tú Voy a tener que Hacer varios Vámonos a ir hacia Esto no te es salida Pues entonces Vamos a ir por aquí Esto lo puedo recoger Cuando quiera ¿No? ¿O no? Ah no Borrar nodos F Vale Esta zona Esta zona Cuidado Esta zona Cuidado Porque Tiene tela Esto tenéis que venir Sí o sí Con la moto No podéis venir Ni con el traje Tío Ahora lo veréis Porque Vale Aquí hay uno De estos túneles Que no me voy a meter Por si acaso Pero creo que por aquí Asomaba el gusano No sé dónde Exactamente Métete Sube Ahí hay cosas ¿Qué es esto? Cobre Plata Y cobre Cojones ¿Dónde está? Me da mucha vida Me da mucha vida Dios Que me quede Enganchado Hay que marcar bien El camino Porque aquí te pierdes Tío Aquí te pierdes No sé si meterme Con la moto Tío Vale Esto es para Es una locura Esto Plata tú ¿Dónde estoy? Vale La snow fox Está ahí Zona complicada Esta Aquí me voy a matar No pasa nada What the fuck ¿Pero dónde está? Ah Estaba al otro lado Estaba al otro lado Hay que seguir No sé para dónde Tío Vamos a ir por aquí ¿Vale? Vamos a ir para allá Venga Vamos a ir por aquí Vale A ver por aquí Por aquí Por aquí No sé qué estoy buscando Esto Uy ¿Qué es esto? Vamos a colocar Por aquí esto Ah ¿No puedo poner más? Tío ¿En serio? No Tío No me lo puedo creer Amigo Vale No es tan cheto esto No es tan cheto No es tan cheto Pues no sé yo Tío Te Te No sé Claro Es verdad que he puesto muchos Yo pensaba que podías poner los que quisieras Hasta que se agota la batería Pero Tal vez era Ser demasiado Cheto ¿No? Vale Nada tío Salen siempre en un sitio en concreto O sea Siempre saldrá ahí Vale Mucho cuidado He guardado antes ¿Vale? Por si me pierdo Porque aquí ya digo Yo que te puedes perder muy fácilmente What the fuck Corre, corre Wow Hostia Bueno, bueno, bueno What the fuck Dios La Snow Fox Está que hecha humo Espérate Tenemos otra escalera aquí La hostia, tío ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos algo Algo tiene que haber, ¿eh? ¡Fua! ¡Wua, wua, wua! Juegas de hielo ¿Qué coño es esto? Otro portal, tú Hostias Lo que no me he traído son balizas Claro Aquí me falta un cristal de iones, tío Esto probablemente me transporte Al centro de robótica, FITIO ¡Uh! ¿Qué es esto? Un ascensor, tú Mira, una batería Un kit médico Ah, a ver Otra cosa A ver, ¿cómo es esto? ¿Puedo pillar nieve de aquí? Vaya, hombre Ahora tengo esto Y no tengo la nieve Bueno, ya lo probaremos Esto es un ascensor, ¿eh? Coño Es como el que había en el primer subnáutica, tío En la estación Esto sí que lo voy a comer Otra batería Otro kit médico Curioso el sitio, cuanto menos, tío Vale, por ahí sigue A ver, ¿bajado por aquí? Espérate, que es una entrada aguática esto ¿En serio? Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Y esto dónde da, tío? Porque no tengo ahora El reciclador, ¿eh? Cortaos láser Menos mal que lo tenía, tú ¿Y esto dónde da, tío? Con menos mal que tengo El... Todo el equipo bien Bien preparado, tío Porque esto no te lo haces, ¿eh? Así, tal cual Esto... A ver Bueno, me queda tiempo aún, pero... Y esto... Ah, esto da fuera Cojones Ah Pero ¿fuera dónde? Ah, amigo Hostias Hostias Pues una buena manera de saberlo Es seguir el cable este ¿No? ¿Era por aquí? Sí ¡Hostia! ¡Qué bueno! Entonces das directamente allí Hostia, tú Vale, aparte no hay nada más, ¿no? Por aquí Pues es otra entrada alternativa a la zona Pero esto entonces Significa que no hace falta que arregles el puente ¿Verdad? Sí que es cierto que no, claro Sale más a cuenta arreglar el puente, tío Porque si no tienes que entrar por aquí todo el rato Y venir hacia aquí Y luego subir esto Y luego... Nada, tío Además, con el traje pro no creo que puedas pasar por ahí Con lo tanto Creo que es mejor que arregles el puente Que te cuesta menos ¿Sabes? Además, para entrar aquí en esta zona, tío Tienes que hacerte una pedazo de excursión de la leche ¿Sabéis? Sí que es verdad que das a la zona esta del portal y tal Pero bueno Vale, ahora el problema es que yo no sé Joder, qué pesadilla, tío Lo que no sé es Dónde... Dónde tengo... Dónde estoy yendo De momento no he guardado ni una vez Porque es que me temo que me vaya a perder por aquí Y no voy a saber volver Es que además la... Tengo la Snowfox al 45, eh Dos bichos te la destrozan, tío A ver, puedo repararla Ahora que lo pienso, ¿no? No tengo esto Claro, tío Vale, aquí hay un bicharraco de estos La verdad es que... No sé dónde estoy Tío, ¿siempre te echa? Siempre te echa, tío Siempre te echa, eh Siempre te echa Aunque estés lejos ¡Ey! ¡Qué! ¡Ay! ¡Un cristal de iones! Espérate Vamos a pillar el penguinito Venga Con esto Y ahora... Let's go Vamos a pillar la... El cristal este O sea, el cristal El cubo Y lo pondremos en el... Teletransporte Ahí hay otro El cuarzo No lo voy a pillar Vale Vale, 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 vale Lo del nivel de compañerismo No acabo de... Estoy muerta ¡Estoy muerta! ¿Pero qué coño hago aquí? No me hagáis esto, tío No me hagáis esto No me hagáis esto, tío No me hagáis esto, tío No, tío Que me he quedado... Me ha empujado dentro de la pared Y no podía salir, tío Esto es ilegal Estamos de nuevo Ok, he cargado zona Porque no me da la gana, tío Una cosa es que... Vale Me esté atacando el acechante y tal Y pueda salir... Pero es que no podía salir de ahí, tío Me había... El acechante me había empujado Y me había dejado en la pared Y esto no es justo ¿Vale? Porque no podía salir de ahí Por lo tanto He cargado zona Me da igual Tampoco habíamos pillado Solo que los cristales de iones Y todo esto Pero me tocan los huevos, tío Sinceramente ¿Sabes? Estos bugs, tío Me tocan los cojones Bueno Da igual Vámonos Vamos a explorar... A seguir explorando Lo que no sé es yo... ¿Cómo? No puedes evitar... Evitar esto de ninguna manera, ¿no? O sea, me refiero... Te saca de la moto y ya está No puedes hacer más ¿Qué tal, tío? Qué locura, tío Esto es una locura, ¿eh? Es una locura, tío Cúrate, cojones ¿Pero por qué no te curas, imbécil? Hostia, tío Vamos Dios Dios De verdad Me arrepiento de decir Que no iba a matar a estos bichos, tío Porque ahora es lo que más quiero hacer, ¿eh? Te lo juro La hostia, tío Esto es mucho peor Que las cuevas de cristal No me estés jodiendo, tío Qué cojones Voy a ver si puedo arreglar esto Joder, tío Ahora es cuando se usan los botiquines, ¿eh? Casi la palmo dos veces hoy, tío Y espérate ¿Dónde está la moto? Bueno, volvemos a cargar partida, ¿vale? Porque se me ha bugueado las box Las snowfox Esta de los cojones, tío Se me ha bugueado Se me ha bugueado Y ha desaparecido Pero bueno No pasa nada Vaya mierda de zona, ¿eh? Os lo juro, tío Aparte que se buguea el sonido Se buguea el sonido Cuando aparece el gusano Corre, corre Es que en esta zona No hay nada, además Pensaba que había algo Vaya infierno de zona Os lo juro, ¿eh? Un infierno, tío Total Vale Y se buguea el tema de... De la moto, tío No sé por qué Se me buguea el tema de la moto Vamos a ver si por aquí hay algo, tío Es que no sé por dónde cojones tengo que ir Aquí es que además no veo nada ¿Ves? Puede ser que por aquí sea Es que yo sé que había algo En este sitio Lo que no sé es cómo Cómo llegar Y más ahora que no veo nada A ver, el tío este me ha dicho noroeste, ¿no? Noroeste Vamos al noroeste Tal vez sea por abajo No lo sé, tío Pesadilla, tío De verdad Mira, aquí tenemos cosas, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Cobre? Ah, vale Esto se requiere equipo Ah, espera Ah, no ¿Qué he hecho? Ah, no, no, no Vale, vale Una mina de co... ¡Ey! ¿Qué es esto? Me gusta, me gusta, me gusta Pues ahora vamos a guardar partida Ahora sí Ahora sí que creo que vale la pena Uy, sí, 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 sí ¿Esto qué es? Módulo de reducción de ataques de gusanos ¿Qué dices? Módulo de reducción de ataques Hostia, pues no es fácil No es difícil, ¿eh? Hostia, mucho mejor que lo del salto Que casi no uso Esto lo voy a pinear aquí Vale Ya tenemos Una batería Pues tal vez vaya... Vaya pa' casa, ¿eh? Bueno, ahora es de noche Pero sabré venir aquí A ver, tal vez desde... Yo qué sé, tío Vale No sé si es por aquí esto Estoy... Me la estoy jugando Pero creo que sí, ¿eh? Creo que es por aquí, tío Aquí, de hecho, las señales verdes Creo que era con una señal De que ibas bien Por lo tanto, vamos a tener que venir Con la moto Creo que es para allá recto, ¿eh? Lo que sea que estemos buscando Está para allá recto, seguro Vale Pues... Creo que seguiré para allá Que es donde tenemos que ir Al norte A ver A ver si nos aclaramos Yo he venido por aquí He venido por aquí, ¿verdad? Sí Creo que sí, que es por aquí Lo que pasa es que... No vamos a gastar el impulso ahora Creo que es recto, ¿eh? Cuidado que hay una... Una acechante Estos cabrones te elita, tú Otro bicharraco, tío Corre ¿Cómo se nota que es por aquí, eh? No me lo puedo creer Tío What the fuck Joder, tío Creo que es por aquí abajo Diría yo A ver ¿Hay una entrada por aquí? Sí Vamos a reparar esto Vale Creo que sí que vamos bien Creo que sí que vamos bien Efectivamente Por fin, tío He encontrado otra pieza El arquitecto, creo Esmeralda Vale Cobo de iones Esto está mal ¡Ey! Componente del arquitecto Nice Perfecto, tío Vale Los marcadores de adenero Una mezcla compleja Sintestizada Además de viente Fuentes diferentes La muestra de tejido Presenta biocompuestos avanzados Lo que da como resultado Por ver Mecánicas únicas Compresión Solo la fuerza de compresión Protege las fuerzas externas Vale Tenemos otra parte Solo nos faltaría Órganos Tenemos el tejido El esqueleto Y los órganos Ya está Ah, eso es un camino Es un camino Sí, no me encantaría Ser cruzado Mientras miner Ioncube Componentes El frío Preserva el cuerpo Pero No es un gran Sámple ¿Será suficiente? Nuestro Nuestro Es pluripotente Desargado De la DNA De diferentes Estas Capable De cambiar De forma Como necesario Ah, como Stem Cells ¿Qué prevents Te de Ending Up With Hooves Where De 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 Bueno Bueno People Pues Yo creo que lo voy a dejar aquí Sí Creo que lo dejamos aquí Porque ha sido un capítulo Donde He cortado poquito Probablemente porque ha habido Muchas cosas Y Lo dejaremos aquí Ya que hemos Logrado Por fin Encontrar El segundo Trozo Del cuerpo Del arquitecto Que necesitamos Que nos requiere Para Completar a Alan ¿Vale? Nos queda solamente uno Que este Creo que está En un sucede Zona de Cuevas de cristal Creo Si no me equivoco Porque es una zona Bastante Ingame No lo sé O allí es donde se montaba No estoy seguro No me acuerdo La historia Es que Hemos pasado Por una zona Infernal Congeladamente Infernal ¿Vale? Una zona de hielo Pero con gusanos Gigantescos Que nos han estado Nos han matado Realmente Bueno El que me ha matado Ha sido realmente El acechante Que aquí los acechantes Están mucho más Agresivos Que en otras partes Que hemos estado Del glaciar Aquí están muy Muy a tope Están muy a tope Te siguen corriendo Te matan Buah Hoy me han matado Casi O sea La primera vez No estaba de acuerdo Porque me han Me han insertado Dentro de una pared Entonces no podía Escaparme Entonces La segunda vez Casi me matan Pero no lo han logrado Y después He hecho desaparecer Las snowfox Por arte de magia ¿Sabes? Cosas de la vida Hemos utilizado El penguinito Para pillar El pelo de acechante Para hacernos El traje térmico Que joder No veas como va De bien ¿Sabéis? Yo creo que con esto Vamos súper chetos ya Entonces Tenemos el cubo de iones Hemos descubierto un portal Que probablemente conecte El otro portal Del centro de robótica No lo sé Veremos El próximo vídeo Me gustaría acabar De explorar esta zona De vuelta ¿Vale? Porque ya no vamos a volver No sé si alguna otra base Y tal Pero yo creo que ya no vamos a volver Porque ya tenemos Lo que veníamos buscando No sabía que era esto Yo pensaba que encontrabas Una base grande Pero realmente Aquí lo que encuentras Es otro trozo del arquitecto Así que Ni tan mal Hemos arreglado el puente Nos hemos quedado la moto Nada mal Hemos descubierto Una zona alternativa Para entrar aquí Pero bueno No sé A ver la odisea Para regresar En el próximo vídeo Si queréis saber Cómo acaba Pues por supuesto Pues os espero En próximos vídeos Y también Muchas gracias Por el apoyo De la serie De verdad Se agradece un montonazo Como bien habéis demostrado Siempre os lo digo Si os ha gustado el vídeo Un buen licazo ¿Vale? Para que así se vea Un poquito más por YouTube Y en próximos días Continuamos con este Subnautica Below Zero Que por cierto Voy a grabar seguido de este Porque La semana que viene Estaré en Estados Unidos Por lo tanto Voy a grabar seguidamente este Bueno no ahora Pero Después El próximo vídeo Y nos veremos La semana que viene Con más subnautica Un saludo de gente Eso os quiere Y hasta la próxima Chao Un saludo de gente